Palabras de aliento Desde avanzapormás.com Bienvenidos Corazón sano, espíritu libre Tener el corazón dolido, amargado o rencoroso es un veneno mortal para la vida Las emociones no sanadas, las heridas del pasado, los abusos, las palabras hirientes y las traiciones Son el mal de muchos que han quedado encarcelados en depresión El dolor y la angustia es un verdugo de los que no pudieron liberar su alma de las heridas Nuestro espíritu, que es la parte que se comunica con Dios No puede ser liberado en nosotros hasta que no sean sanadas las emociones El Espíritu Santo nos impulsará hacia la sanidad emocional para tener una completa libertad espiritual El dolor del corazón es un obstáculo para todas las cosas Incluso para la vida espiritual Por eso Jesús indicó que cuando oremos, perdonemos El pecado del odio o el rencor es una muralla para la voz de Dios Para la sanidad emocional debemos seguir los siguientes puntos Punto 1 Enfrenta la realidad Cuesta mucho reconocer que hemos fallado o que nos han fallado Hay un dicho que dice No hay peor ciego que el que no quiere ver Reconocer y enfrentar puede ser sumamente difícil Pero es el camino para la libertad Por eso no debes tratar de evitar lo que nos pasa Punto 2 Confesar Dios levanta personas para que puedan ayudarte y puedas confesar todo lo que te pasa interiormente Confiesa tus culpas Confiesalas a Dios y a las personas Pero no para victimizarte Sino para liberarte Para desatarte Libérate de todo pecado con la confesión de renuncia y verdadero arrepentimiento Punto número 3 Perdonar Pon en palabras el dolor y déjalo salir Si te hirieron con palabras Recuerda que no importa lo que las personas opinen Sino lo que Dios opina No perdonar es mantener un veneno mortal en tu corazón Perdonar es desatar a esa persona de tu odio Quitarle tu sentencia de culpa Es dejar la ofensa de lado y declararla libre de culpa De esta forma desatas a la persona de tu odio y te desatas a ti mismo de la amargura Punto número 4 Enfocarte y seguir adelante Una vez que hayas cumplido los pasos Reconocer, confesar y perdonar Debes poner fin en tus pensamientos el dolor No te dejes confundir con pensamientos que tratarán de volverte al pasado Lo que se cerró no lo vuelvas a abrir Este es el tiempo de que te enfoques en tu futuro En tu destino y en construir tu propósito Cuando tu vida esté enfocada en madurar, ayudar y cumplir tus sueños Ya ni siquiera tendrás memoria de tus angustias pasadas Tu vida brilla cuando estás lleno de sueños y entusiasmado con todo lo que emprendas Pon toda tu fe y tu enfoque en recibir lo bueno que Dios tiene preparado Es hora de que te llenes de la palabra de vida que llena tus vacíos Te sana, te libera y te da fuerzas para ir por más Este es tu tiempo de avanzar y no mirar atrás Suscríbete a nuestro canal de Youtube y nuestras redes sociales Para recibir más mensajes Visítanos en avanzapormás.com Estamos para bendecirte Visítanos en avanzapormás.com Visítanos en avanzapormás.com